Nosotros acabamos de gira macho Nosotros acabamos de gira macho Le mandamos un picantón Y después arrancamos suave Como para pa Como para arrancacale ahí atrevido Mariano, es que hoy voy a estar re cachivache Por la casa, no me cabe nada Hoy voy a estar re cachivache por la casa Yo aviso, si estas viendo este stream disculpa 1, 2, 3 Ay mamadera, yo no me voy a tomar marcelo Era porque vos tomes Bueno Soy reloj, viste Yo sabía Nunca me vas a hacer la 2 No, te voy a hacer la 2 compañero Te voy a hacer la 2 Pero mirá que lo que te tomás Mirá, mirá, mirá Vení acá Vení acá Cargále Si vos le cargaste Al final no me querías hacer la 2 Pero es lunes Marcia Mirá 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 lo que hace chabón No, re atrevido Viste que yo le digo Mirá Bueno, gente Yo soy Agucho Y este es mi primer trabajo Y este es mi primer trabajo Eh, báchenle acá esa cara Eh, báchenle acá esa cara Eh, báchenle acá esa cara Dale, dale, dale Ahora vamos a tomar una medida de campan Yo no ando en escándalo Droga en el pantalón Mis negros son vándalo Vivo en improvisación Yo no ando en escándalo Los diablos, coño Los diablos Me perciben los diablos ¿Qué onda la banda de la MDS? Este video está patrocinado por Rubet Rubet es un casino en línea Con más de 3.000 Máquinas, traba, monedas Juegos en vivo Y también es una casa de apuestas deportivas Escañá el código QR Que aparece acá abajo E ingresá a rubet.com Hacé clic en la pestaña Redimir En la parte superior izquierda de la pantalla Y agregá el código MDS al ritmo Para obtener acceso instantáneo Al programa de Road Wars Que es un sistema de cashback de autoservicio Bueno, vamos a jugar un toque Vamos a ver qué onda con el crash Vamos a entrar y vamos a realizar una apuesta de 20 dólares Y vamos a ver si la navecita espacial llega al 2.0 Que ahí vemos que va subiendo, subiendo Y vamos a ver si podemos ganar Sube, 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 sube Y frenamos en 2.0 Frenamos y ganamos 21 dólares Apostamos 20 y nos llevamos 41 Y bueno, ahora como ganamos Vamos a apostar un poquito más Vamos a apostar 40 dólares A que la nave sube a 5.0 Así que vamos a ver si tenemos suerte Ahí ya arrancó la nave Sigue subiendo, sigue subiendo Decime que le ganamos Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Y bueno, esta vez no le dimos Pero la intención estuvo No te olvides de usar mi código Para tener acceso instantáneo Al programa de Rob Wars Y recordá que si vas a apostar Hacerlo responsablemente Tienes que ser mayor de 18 años Y estar en una jurisdicción legal Somos una banda, guacho Mirá cómo va el chat Garza, mirá El primer invitado de la noche El Garza El primer invitado, no El primero que vamos a presentar esta noche Mirá, anda saludando a los que llegale A dónde, me decí el ritmo A ver, a ver, llegale Saluda, saluda, saluda Garza No conté el pelo, pero saludá A los que están saludando ahí Pero no, no llegale, eh Acá está la banda, el primo Primo, algo que tengas para decirle a la noche A la gente de MS Hoy me recontro, remudro Hoy nos ponemos pedo, primo, pero es lunes Chupete, caramelo No, 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 no ¿Qué estábamos viendo? ¿Pero qué estábamos viendo en la playa? Ay, bonita y churroon ¡Hacielo! Arrastrarla suavemente Pum, chocar Anda para allá, cuervo Piola, boludo Cuervo, anda para allá Anda para allá, boludo Anda para allá, boludo Anda para allá, boludo No lloré, cuervo No lloré, guacho No lloré, guacho No, guacho Pero te están esperando los chicos Mirá Pero pará que me están apoyando toda la encía en el hombro A todos los chicos Pero mirá, te están tirando corazones Corazones de boca, te tiran No, me olvidé de contarles que no ven mucho tampoco Queremos cuervos, te extrañamos No, 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 no Dame el trago Vos no cabías más Tomatela No le den escabio a este Porque ya está escabeando me parece, guacho Un error no le digo Hermano, hermano ¿No ha tenido un aire al Divo Martínez? El hijo El hijo del Divo ¿Qué dice? Pero no entiende nunca El hijo del Divo Y bueno En la noche de hoy El show del calle Hoy, hoy, hoy Quiero fin Hoy Si, 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 si Si, 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 si Si señores Cus, cus, cus Directamente desde Culiacamp México ¿No seré amigo el cus, 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 cus? ¡El Marcian! ¡El Marcian! ¡La la la la! ¡El Marcian! Si vos tan flaco te doy una piña te quebró toda la costilla Imaginate Marcian, que chaval, pará Vete a hacer piola, pará Vete a hacer piola Contale a la gente Pero pará Contale a la gente que antes de venir para acá estuviste Yendo al gimnasio Decí la piola Esto es puro guiso Puro guiso ¡Nunca me hice! ¡No! ¡Me lo mostrá el corte! ¡Me lo mostrá el corte! ¡No! ¡Por esto! ¡No! ¡No! ¡Eso! Cuervo, si estamos de gira Y pinta un tuqui Un piquito ¿Con otra mina? ¡No! ¡No! ¡Boludo! ¡Como no! ¡Mirá! ¡No! ¡Yo estoy comprometido! ¡Corazón! ¡Morodo! Imaginate que mañana salen todos los diarios Besos yo con todo el mundo Y se levantan mi germo así ¡Ey! 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 Estamos trabajando Bueno, sí Por el laburo hoy me voy a besar un par de guachas ¡Ah! ¡Para! Me las voy a peinar Por el laburo Espero que completas que es todo laburo Así que chicas hoy Si me quieren dar un par de besos Prendete un churro Ustedes dicen Me fumé una seca ¿Si? ¡Ah! Son re mala influencia ustedes Agus no ¡Uh! ¡Está mi mamá! ¡No, ma! ¡Está mi mamá! ¡Son re estúpidos! ¡Má! ¡Viste que yo no soy, ma! ¿Viste? Que yo no ¡Está mi mamá! ¡Son re giles! ¡Má! ¡Viste que son la gente del chat, mamá! ¡Son ellos! ¡Cállate! ¡Vay de Juaco López! ¡Juaquito querido! ¡Juaco! ¡Viva el amigo! ¡Eh! ¡Juaco! ¡Juaco! ¡Gracias por vos hostias! ¡Ah! ¡Pero está repatillado el Juaco! ¡Pero qué onda, Juaco! ¡Qué le guste caer! ¡Hola amigo! ¡Juaco! ¡Qué onda, Juaco! ¡Pero parás Poco! ¡Poco López! ¡Poco López! ¡Gordo! ¿Vas entendés que las chicas te están viendo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Las chicas gustan de mí! ¡Pues yo te lo hago hecho! ¡Vos sabés! ¡Pero gordo! ¡Así cachivacha no te quiere nadie! ¡Mama que le dé un beso a huachos de ahí! ¡Escuché! ¡No! ¡No! ¡Amigo! ¡Se la como de toque! ¡Sí, sí, sí! ¡No más! ¡Escuchame! ¡No! ¡No! ¡Se la dejaste! ¡Gordo, no! ¡Eh! ¡Rida! ¡No, Gordo! ¡Bueno, si quieres no va al dedo! de un hombre jamás Jamás. Jamás. ¿Cómo es amigo? De la calle. Su nombre es Fabián. Fabián. ¿Todo bien le gusta el rap? El chiquito. ¿Viene ahí? Rapeamos ahí un ratito, digamos, partimos. De una. Están muy chiquitos en la calle, ni siquiera le han contado, ni siquiera sobre el culababa los que viven al lado mío, ni siquiera le han escribido, ni siquiera le han escribido una canción, ni siquiera le han vivido lo que yo he vivido. Yo la he vivido de verdad, papi. Para mí no me la cuente, porque yo soy millonario, para mí no me la cuente. De verdad. De verdad. Yo lo que no soy pura baba, yo te escribo la verdad, yo te escribo la calle, lo que es necesario y lo que es verdad. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ahí va. Ya está, no hay shots. Lo que es de verdad, de verdad. Lo que es de verdad, de verdad. No, eh, marcha. ¿Cómo andas hermano? ¿Cómo andas amigo? Saludos para la gente ahí. Recién me despierto. Recién, recién. Recién. ¿Está la banda, la MDS acá? Activa. Mira ahí toda la banda, loco. Lo que estaba a punto de arrancar, no saben qué. La verdadera caravana. Eh, ¿qué vas a arrancar tomando? Pero recién te levantaba, Martial. Pero para activar, ¿vos sabés o no? ¿Cómo activar? ¿Tamar o no? ¿Cómo activar? Activar, activar, activar. ¿Pero activar qué? ¿Qué activas? Con un trago. ¿Pero qué activas? Con la rubia. ¿Qué rubia? Es muy hermosa esta. Dale un beso. No. Comerle la boca. Comerle la boca. No, después no me lo hago. No, después no me lo hago. No, no, no. Acá está Mel Gibson. Mel Gibson, bro. No, no, no. No, no, no. Espera, no me lo digas más. Si sabés, yo te voy a romper las putas. No, no. ¿Vos sabés que acá se lo puede capar uno? Eh, Marcelo. ¿Vos sabés o no? Mavale. ¿Vos sabés cómo es Marcelo? Mavale. ¿Vos sabés? No, no, no. ¿Vos me haces un favor? No te lo hago, hermano. Me la tocá por arriba del pantalón. Eh, bacho, vamos a ver qué onda te bolichón. No, no. Pasan de música estilo BTS. ¿Qué? ¿Qué mierda es estilo BTS, boludo? ¿Qué tema es? Es un boliche otaku, mafia. Mavale. ¿Sabés lo que es un boliche otaku? Chiche de mierda. No, pero un boliche otaku. ¿Sabés lo que es otaku? Yo qué sé. ¿Pero qué te imaginas que es el otaku? Yo qué sé. Pacheto. ¿Pacheto? Sí. Ponele. ¿Eh? Ponele. Otaku es corte de anime. Los chinos. Los chinos, ¿viste? Los otaku. Ah. ¿Corte emo? Sí. Espero que le guste el anime. Eh, uh-uh. Marcial. Marcial. ¿Eh? Uh-uh. ¿Qué? Uh-uh. Uh-uh. Qué mierda. Escucha. 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 Ay, amiga. Entremos acá, amiga. Tengo la nota, amiga. Ay, amigo. Ay, amigo. Por favor, poné en calle. Ay, no! Ay, amigo. Ay, amigo. Ay, amigo. Ay, amigo. Un gánter no puede bailar María Becerra. ¿Qué onda amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andaba? ¿Todo tranqui? ¿Cómo te llamaba? ¿De dónde sos, Frankito? De Mendoza, acá. ¿Pero por dónde no ves? ¿Por YouTube? Sí, por YouTube. Si abrí YouTube y estás suscrito al canal de la MDS, el Marcial te va a dar mil pesos. No. No podía hablar y me dice ella quiere un abrazo tuyo. No, bueno, la abracé. La abracé. No, ni hola, ni hola. No, no le vas a tirar una sonrisa. Que no te saquen una sonrisa. Ah, te dio de verdad. Te estoy viendo. Te estoy viendo en el stream. No. Que la baneen. Que la baneen ya. Que la baneen de todas sus cuentas. ¿Podemos volver a casa? No, 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 no. Bueno, 148. Ya está. Nos vamos tarde. No, para nada. Pablo Cherry. Pero vení para acá. ¿Qué onda, Pablo Cherry? Pero canté mi canción. Calle, mirá que yo canto mi canción. Pero no es tu show, gordo. Callate. Callate. ¿Qué? ¿Me traje tan pedo acá? ¿También te dijo que iba a hacer tu show hoy? Si vos me dijiste, hermano, que yo me contaba, ¿por qué me hacés venir el pedo? Gordo, estamos en el stream desde hoy. Nunca le dije eso, no, gente. Yo le dije eso, sí o no. Para todas las bachas que me tienen. Eh, pará. No. ¿Qué querés sacarme? ¿Qué querés sacarme cuando la gente me estaba pidiendo? No, pero yo no te dije. Estás mintiendo. Hay gente que quiere que cante. Yo no voy a cantar. Por favor, saquenme este borracho. No, pero de piola. Si yo me mandan un par de boliches acá, pónganle un tema piola. Porque yo no puedo ir cada tanto al DJ y decirle, ¿no? No, pero vos, Marcial, te la mandaste a vos, Mar del Plata. El chabón fue a atracar al DJ, ¿entendés? Le fue a decir que, porque el tipo 5 de la mañana empezó a ponerse unos temas de electrónica, el DJ. Y este lo fue a atracar, no, dejate de joder. Jorte de lío. Ey. Así le hacía algo. Va al Marcial y le dice, ¿eh? ¿Vos sabés quién soy yo? Sí, el Marcial y le dice el DJ. Y bueno, entonces, ¿qué pone esos temas? Le dice el Marcial. No vale, ¿entendés? Dale, hacérmela dos, loco. Me está diciendo que hay una pan de plata, que es pan, que es pan, que es el otro. Dale, vamos a purir las piolas y la vamos a purir. Marcial, ¿por qué no te haces vegano? De ahí, compa, ¿qué estás flasheando, boludo? ¿Pero qué tiene? ¿Qué quiere parecer los animales, boludo? Todo vegetariano. Si los animales no son vegetarianos. Sí, boludo, comen pasto nomás. No todo. Sí, boludo. Aún le dice un animal, boludo, que coma carne. El león no come pasto, boludo. El león come carne. Y bueno, porque es un animal. ¿Entendés? Que le gusta la carne. El mono te gusta tu cachete. ¡Bue, por maldito! ¿Cuántas quieren salir, boludo? ¿Eh? ¿Cuántas quieren salir a los animales? 1.100. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿No te gusta más? ¿Qué es eso? ¡No, no te gusta más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es esto? Yo me hago lindo, ¿eh, todo? ¡No, no! ¿Paso sentirme? ¿Sí, boludo? ¡Aé, te hacía! ¡Aria, jajaja! ¡Arraje,oder! ¡Me tiró pa! ¡Toma la ahí! Mala ahí, me tiró el bar, anda pa' allá, anda pa' allá, anda pa' allá, tini, chupame la pedí, tirri, hijo, manga de giles, que tini, que gato de mierda, dice que me dijo tini, que me dijo tirri, la vacha. ¿Cómo? Gini. ¿Qué tini? No, la bajó, venía bien con los temas. Permiso, lo tengo que buscar, Marcial. Dale, Marciano. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, marcha! 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 ¡Dale! ¡Eh! ¡Gordo, pará de picar porro! ¡Pará de picar un poco de porro, gordo! ¡Entrate a las 2 de la mañana, arboliche! ¡Estás picando porro! ¡Ahí son las 5 y seguís picando porro, gordo! ¡Que la noche sin ti duele! ¡Dale, Marcian! ¡Mirá! ¡Mirá qué cheto el Marcian! ¡Mirá dónde está el chabón! ¡No, no! ¡Dale, Marcian! ¡Eh! ¡Andé! Toda la esquina buscando la money Mi negro coseando, esquivando la poli No lo hizo por neces, se lo hizo por hobby Si solo son peces que viven las mobillas Te hice legales buscando la money ¡Sacudia, mamá, papi! ¡Nin terraza el marcianá! ¡Campo te las puse!